...casi dos manos a manos con el González corriéndolo sin poder alcanzarlo, pero en los dos de los favoritos... ...aquí está el tenso y la vuelta que vino con la gente antes de la chica... ...que no hagas un gol... ¡Estamos unidos! ...de una jugada de peligro de gol de Porta Quintana, llega el final y va hacia Josibatio. Todo el valor de Clint Nancy. Un valor fantástico que pone al espacio entre Salvatierra y Jordi Acosta para el desmarque en velocidad. Josibatio...